Bien, y la voz, la voz es algo que ahora con la sangría, vamos a ver, nos van a dar dos micros Al final de las pruebas vamos a hacer la prueba del aplauso, las votaciones a través del aplauso, ¿de acuerdo? Los aplausos más fuertes indicarán quién es el ganador o ganadora Los de aquí tenéis que apoyar, ¿eh? Muy importante, el público es fundamental ¡Adelante, música! ¿Vale atrás? ¿Sois la coreografía de apoyo? ¡Luma Gay! ¡Adelante Raúl! ¡A la poca! ¡Venga, querido! ¡Mar spoiler! Maricapuja ¡Maricapuja, maricapuja, maricapuja! Maricapuja ¡Balo! ¡Andalo! ¡Si eres un gay tú! Piénsalo, es tu pista, y se inicia un poco de vida Balón, balón, de amor, es un armario, sal de ahí Y vente aquí, tu vecino de ser feliz Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 fiesta